Más que nada tengo que asegurarme de que lleguemos a tiempo a las entrevistas. Soy el productor y el director. Voy a estar preparando a la directora Loida Niño y a Antonio Álvarez, el productor de Transcindos Fronteras. Los esperamos el 26 de mayo. Pudo la exposición cinematográfica Carpe Bien para que puedan acompañarnos. La sala de Tele4 Noticias de la mañana. Empezamos por las damas. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Loida Niño. Soy la directora del proyecto Transcindos Fronteras. Antonio Álvarez y soy el productor de Lo Como Están. Perfecto. Y al final, yo soy Daniel Ruiz, relacionista pública. Cada minuto que pasas con ella es un consejo que te puede dar una parte esencial. Entonces, decidir entre tanto, nos dice el editor, ¿qué hacernos con tanto? Nosotros siempre entre 4 nos hemos sentido contentos de mostrar el talento a los jóvenes guanajuatenses. Estaremos en mayor de los éxitos, muchachos, sin duda alguna. Gracias a ustedes por compartir esto y por plasmarlo a través de lo que conocemos como el séptimo arte en un cuarto también. Muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.